En muchas ocasiones hemos dicho que Dragon Ball no centra su trama en el romance y aún así cuentan con varias de las parejas más queridas del anime. Algo increíble si nos ponemos a pensar. Es por eso que hoy resaltaremos la relación de Gohan y Videl, ya que ellos cuentan con algunas razones para ser catalogados como la mejor pareja de Dragon Ball. Quédate con nosotros para disfrutar de las 7 razones que convierten a Gohan y Videl en la mejor pareja de esta fabulosa serie. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Para no centrar el romance en su trama, Dragon Ball desarrolló muy bien la relación de Gohan y Videl, ya que esta parecía destinada desde el torneo de Cell, donde no teníamos ni idea de la existencia de Videl. Pero sí disfrutaremos con los disparates de Mr. Satan, quien le roba los méritos a Gohan por vencer a Cell. Gracias a esto, Mr. Satan fue aclamado por todo el mundo, llegando incluso a tener una ciudad a su nombre, donde llegaría Gohan para estudiar en la preparatoria Estrella Naranja. Es aquí donde conoce a la hija del falso héroe, pero el destino es caprichoso, ya que debido a los sucesos ocurridos en el pasado, Gohan y Videl comienzan a ser más cercanos, hasta que un día Videl descubre todo, ya que ella había visto al niño que luchó en la gran batalla con Cell, y ahora tenía la oportunidad de estar con él. Por otra parte, Gohan estaba relacionado con Mr. Satan por el hecho de que le robó el triunfo, pero la hija de este sujeto robó su corazón. Una historia casi de novela, ¿no lo creen? Según algunos estudios, un romance colegial o de preparatoria es capaz de mantener mucho más tiempo un matrimonio. Recordemos que en la actualidad, las parejas requieren al divorcio más rápido de lo que ellos mismos pensaban. Sin embargo, Gohan y Videl tienen una relación que comenzó desde sus años como estudiantes, aunque al principio ninguno estaba interesado en el otro. Pero la cosa cambia cuando Videl estaba segura de que Gohan era alguien especial, mientras que el Saiyajin admiraba el sentido de justicia que tenía la hija de Mr. Satán. Así se fueron acercando hasta un punto que al parecer no obtiene retorno, debido a que ambos se casaron. Y por todo lo visto, esta será una relación de aquellas admirables, que se pueden decir para siempre. Gohan es uno de los Saiyajin con más sentido de justicia de todo Dragon Ball. Es por eso que decidió luchar bajo el nombre de un superhéroe. En este caso, se convirtió en el gran Saiyajin, el protector de Ciudad Satán. Sin embargo, dicha ciudad tenía ya una protección heroica. Y esta era de parte de Videl, quien maneja un sentido de justicia mucho más grande que el de su padre, quien disfruta por robar los méritos de otras personas. Pero por lo menos el sentido del humor que le otorga Mr. Satán a la obra de Akira Toriyama es genial. Pero sin alejarnos más del asunto, creo que el gran sentido de justicia que tienen estos jóvenes los unió más como pareja. E incluso Videl utilizó el disfraz de Saiyajin en una ocasión, dando a entender que admiraba todo lo que hacía su querido Gohan. Realmente considero que son una gran pareja. Son contadas las ocasiones donde una pareja en Dragon Ball muestra su amor de forma abierta. Pero con esto no quiero decir que no se quieran. Al contrario, esto no es el estilo de Dragon Ball. Sin embargo, existen acepciones como es el caso de Videl y Gohan, quienes han manifestado un amor genuino. Aquel que deja gusto a los fans, como por ejemplo, la ocasión donde Videl es cruelmente maltratada por Spopovich. Aquí fuimos testigos de que Gohan no le importaba el torneo, ni mucho menos que descubrieran su identidad de Super Saiyajin, ya que solo quería darle su merecido a la persona que le estimaba a Videl. Este sentimiento se vio correspondido también cuando Gohan le llevó la semilla a Videl. Aquí Mr. Satan trató de evitar que su hija comiera dicha semilla, pero ella confiaba demasiado en el amor de Gohan, ya que para cuando Videl revela que está embarazada, vemos a Gohan sujetar a su esposa y casi saltar de la alegría. No cabe duda de que es un Saiyajin diferente, el cual aprecia otras cosas además de las batallas. No solo el amor de pareja es importante en una buena relación, ya que también la aceptación familiar juega un gran papel en el asunto. Y en un principio tanto Gohan como Videl no fueron del agrado de los padres de su pareja. Por parte de Videl, Milk estaba en desacuerdo con la relación, aunque después se motiva por la riqueza que tenía la joven. Pero Videl se terminaría de ganar a Milk con sus sentimientos hacia Gohan, los cuales demostró en el templo sagrado y en el paraíso. Con respecto al hermano de Gohan, Videl maneja una gran amistad con el pequeño Goten y a Goku le agrada a Videl por el simple hecho de ser una buena chica. Mientras que Gohan fue odiado por Satan, ya que estaba convencido de que su hija se estaba convirtiendo en rebelde, pero al final comprendió quién era Gohan y estaba satisfecho, ya que su hija estaba con un hombre más fuerte que él. Dal parece que Gohan no quiere cometer los mismos errores que cometió su padre, como el hecho de abandonar a su familia por grandes periodos de tiempo. Debido a que Gohan se mantiene muy al pendiente de su esposa e hija, las cuales se han convertido en lo más grande para el Saiyajin, quien fue al torneo de la fuerza con un solo propósito, luchar para preservar el bienestar de su familia. También hay momentos donde Gohan ha cuidado a The Pan, como la ocasión donde utilizó un deseo de Shenlong para sanarla, o en la próxima película donde luchará para proteger a su pequeña Pan. Videl por su parte, muestra un gran cuidado hacia su pequeña, aunque creo que en ocasiones las cosas se le pueden complicar. Todo esto por el gran poder que manifiesta su hija, pero por todo lo demás, creo que Gohan y Videl son uno de los padres más atentos de Dragon Ball. Los celos parecen el problema principal en las discusiones de pareja, y esto según muchos expertos es falta de confianza. ¿Pero qué harían si de pronto alguien le enseña una foto de tu pareja besando a otra persona? Creo que hasta la confianza más grande se fragmentaría, pero ni siquiera algo como esto es capaz de dañar la bella relación de Gohan y Videl, ya que en una ocasión quisieron perjudicarlos. Para esto engañaron a Gohan, quien fue besado por Cocoa, una linda chica capaz de hacer dudar a cualquiera, pero no a Videl, quien observó las fotos, y sin juzgar a su esposo decidió olvidar este episodio de sus vidas, ya que conoce muy bien a Gohan, y estaba segura de que nunca podría engañarla de esta manera. En este caso, creo que la confianza que manejan es sobrenatural. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Estas fueron 7 razones que dejan a Gohan y Videl como la mejor pareja de Dragon Ball. Ahora me gustaría saber cuál es su pareja favorita en esta serie. Déjenme saber su respuesta en los comentarios. Recuerden que en este canal su opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte y hasta la próxima. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico!